No se puede decir una vez que es esencial que haya presupuestos y si no hay presupuestos se agota el ciclo político. A mí me lo dijeron el año pasado cuando no era capaz de sacar el presupuesto adelante, me exigieron dimisión y convocatoria de elecciones y decir ahora que se puede estar todo el tiempo del mundo con el presupuesto prórrogado y no pasa nada y eso es bueno para la economía. Esto realmente es que no aguanta un minuto. Por tanto, yo creo que el gobierno tiene que sacar el presupuesto adelante y tiene que desbloquear el problema de la financiación autonómica que sigue siendo una amenaza para la reconstrucción de la sanidad, de los servicios sociales y de la educación que estamos la mayoría de los gobiernos autonómicos intentando en estos momentos. Por tanto, sí, me parece importante. En esta legislatura, si no es el gobierno capaz de restablecer las coordenadas presupuestarias, yo creo que se puede entender que la legislatura está en términos estructurales agotadas y todo será un aguantar como sea a costa de que los problemas de fondo no se arreglen ninguno. Yo lo veo así de claro, ¿no?